Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura Un programa en donde la cultura la hacemos todos Con Roger Hirschberger y su panel de invitados Solo aquí, en Radio Pasión US Seduciendo tus sentidos Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos Es un placer estar con ustedes a través de Radio Pasión US Seduciendo tus sentidos Y también a través de nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo Ah, como los he invitado ya a participar con nosotros en México Progresa Leyendo Ya conocen nuestra página MéxicoProgresaLeyendo.org El día de hoy les tengo un programa extraordinario Y estamos ya prácticamente saliendo de un tema precioso Que es esta saga que tuvimos durante varios programas De la vida de nuestro gran aventurero Cristóbal Colón Ha sido una aventura Bueno, hemos recibido llamadas Hemos recibido comentarios Hemos estado atentos a que esta actividad, este programa sea dinámico Se dinamice También inclusive hemos dado los teléfonos de mi querido maestro Rafael Jiménez Navarro Que lo tengo aquí presente Y a ver maestro, voy a anunciar desde ahorita Bueno, primero ya saben ustedes que mi maestro Rafael Jiménez Navarro Está muy ligado con la industria editorial Durante varios años estuvo al frente de las librerías Cristal Y además historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México Además de otros estudios Y bueno, hemos acortado las presentaciones porque nos come el tiempo Y es importante la información que debemos de dar A ver, voy a hacer un anuncio Mi querido Rafael, mi querido maestro Rafael Jiménez Navarro Voy a hacer el anuncio Que estamos prácticamente concluyendo con la saga de Cristóbal Colón No sin arte hacer algunas puntualizaciones Y estén muy atentos Primera llamada Vamos a tener en breve La saga de nuestro querido Bueno, de nuestro histórico Ay maestro, ayúdeme Hernán Cortés Hernán Cortés, perdóneme Quiero agradecerle Querido maestro Rafael Jiménez Navarro Todos estos programas Y los que vienen de Hernán Cortés Porque usted lo hace con cariño Lo hace con aprecio Lo hace en forma altruista Para que todos nos llevemos un buen sabor de boca Conociendo la historia de estos intrépidos personajes de la historia Mi querido maestro Vamos a hacer hoy el programa de las capitulaciones de Santa Fe Y el primer mapa de América ¡Qué barbaridad! Es un programa Sasa, sasa, saso A ver, quiero mandar un saludo A todos nuestros radios escuchas De los estados de Nuevo León De Tamaulipas De Coahuila Que nos están oyendo Escuchando En las ciudades fronterizas Matamoros Reynosa Laredo McAllen Bronzeville Harlingen Edinburgh Por ahí estamos Independientemente De todos nuestros radioscuchas A nivel nacional Y en Latinoamérica Les agradecemos mucho A todos ellos Que nos estén escuchando Y este programa va con cariño Y con mucha textura humana Para ustedes Entonces comenzamos Mi querido maestro Rafael Jiménez Navarro Bienvenido como siempre Usted sabe que ya es más su programa que mío No, qué barbaridad Muchísimas gracias Mi querido Roger Eres muy amable Gracias, mi querido maestro Tú eres mi gran patrocinador Con gran respeto Y mucho gusto Para todo nuestro auditorio Y con saludos cordiales Para Paola y Ricardo De Radio Passion US Empezamos Este programa Que es El último Sobrecolón En el que vamos a hablar Como acaba de decir Mi querido amigo Roger De las capitulaciones De Santa Fe Y del primer mapa De América Miren Quiero comentarles Que las corrientes marinas Han sido fundamentales Para toda esta historia De cómo llegó Colón Y lo que vamos a ver ahora Del primer mapa de América Entonces Entonces Aquí Vamos a ver Qué pasa Qué no pasa Quiero comentarles Que los fenicios Fueron un pueblo De hace cuatro mil años Y que fue El pueblo Comerciante Por autonomacia Y nos cuenta Su historia Herodoto Que vivió En los años 400 antes de Cristo Herodoto vivió 59 años Estas naves De los fenicios De los fenicios Que son de remos Y de Y de vela Surcaban únicamente En el Mediterráneo Porque Salir Por las puertas De Hércules Al Atlántico Pues no No se atrevían A hacerlo Pero por ejemplo Los fenicios Son los que crearon Málaga En España Hace dos mil años Y llegaban Cada tres Cuatro meses Con sus barcos Los lujanos Malagueños Se subían A las montañas Los fenicios Descargaban Sus naves Y las ponían En la playa Las mercancías Se retiraban Y entonces Los malagueños Bajaban Y ponían A cambio Con truque Pues que Si aceitunas Que si vino Que si Lo que ellos Estuvieran ahí De Artesanías Y se retiraban A las montañas Sin tomar nada Y entonces Volvían Los fenicios A la playa Si les parecía Bien Tomaban Lo que habían Dejado Los malagueños Y se retiraban Si no Se retiraban Sin tomar Nada Y los malagueños Tenían que tomar Y poner algo más Así empezó El comercio En el mar Mediterráneo Pero bueno Fueron pasando Los años Y entonces Llegamos al Imperio Portugués Acuérdense Que comentamos Que Colón Vivió Prácticamente 10 11 años En Portugal Ahí aprendió Navegación En la escuela De Sagres De Enrique El Navegante Y el imperio Y el imperio Portugués Fue un imperio Que controlaba Las Azores Madeira Cabo Verde Santo Me Príncipe En la costa de África Cochingoa Y Colombo En el subcontinente Indio Macau Y Nagasaki En Asia Oriental Mozambique Y Angola En África Y llegaron A Brasil Fíjense Nada más Que Que cantidad De puestos Tenían Pues ya En forma de Colonia Ellos los Los controlaban Oiga maestro Aquí tengo una Una precisión No sé si yo me equivoque Pero Me acuerdo muy bien Que en aquella época Quien realmente Controlaba La parte De la milicia Y del comercio Definitivamente Era la La marina No eran los A través de los barcos Maestro Esto que Me da a entender Que Portugal Fue una potencia En aquella época En los mares No Pues bueno Fue Extraordinariamente Importante Y entonces Vasco de Gama Vamos a ver Se anima A recorrer El Atlántico Pero Viendo a la costa De África Y entonces Llega a la India Y se regresa Con su barco En 1498 Lleno de pimienta Habiendo hecho Tratos Con árabes Mi querido amigo Roger Árabes Que vivían En la India Y que son los que Comerciaban Todos los caminos Marítimos Y Y terrestres De la ruta De Seda Que había sido Cerrada Por la caída De Constantinopla Que maravilla Y entonces Pues hizo tratos Vasco de Gama Con el sultán De la India Pero resulta Que No se lo respetaron Y entonces Con el fin De vengarse Porque Le mataron A unos soldados En Calcicut En su primer viaje Pues sabes Que hizo Este amigo Vasco de Gama Capturó Un navío Que regresaba De la Meca Que habían ido A sus rezos Eran musulmanes El barco Se llamaba El Miri Se apoderó De todas las mercancías Y luego Le prendió fuego Quemando vivos A todos sus pasajeros ¿Qué te parece? No, no, no O sea Que finalmente Estábamos En épocas En donde A grandes males Grandes remedios Mi querido maestro Pero terrible ¿No te parece? Terrible No, no me lo quiero Ni imaginar maestro Bueno Entonces Pedro Álvarez Cabral Continuó La hazaña De Vasco de Gama Con 1500 hombres El 8 de julio De 1497 Salió A darle Un recorrido Y sabes ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó maestro? Pues fíjate ¿Ves aquí Las corrientes marítimas Que puse? Sí maestro ¿Ves aquí En América del Sur? Sí maestro Pues le pasó Que llegó Sin querer A Brasil O sea Sí, claro Por las corrientes marítimas Tuvo Una llegada A Brasil No planeada Y entonces Estos 13 navíos Que con 1500 hombres Partieron de Lisboa Con destino A la India El 9 de marzo Por una tormenta Terrible Que hubo Llegaron A las costas De Venezuela A ver maestro A ver A ver A ver Perdóneme Usted es mi maestro De historia Ya ve que estamos Siempre en clases Sobre todo Los martes Que nos da Clases de historia Maestro Entonces quiere decir Que Pedro Álvarez Cabral Descubrió Por accidente Brasil Antes De las excursiones De Fernando Magallanes Sí Válgame A ver Yo Maestro Yo pensaba Que Fernando Magallanes Había sido El El Iniciador De esta Serie de viajes Vamos a platicar Ahorita Cerca de eso Pero fíjate Que Aquí en este mapa Que te estoy poniendo Sí maestro En verde Está la ruta Que tenía que seguir Álvarez Cabral Y el negro Está a donde llegó Por una tormenta Oiga maestro Pero fueron miles De kilómetros De variación De curso Nada más Ocho mil Ay Dios Qué barbaridad Entonces Imagínate Imagínate Qué tremendo No, no, no ¿Cuántas embarcaciones Tenía su Su expedición? ¿Lo tiene usted Documentado maestro? Sí Porque mira Son Trece navíos Trece navíos Y mil quinientos Hombres Que se equivocaron ¿Qué? Y que llegan A Brasil ¿Qué te parece? No, no, no Perdón maestro Este Yo que siempre He seguido mucho La biografía Y los Y he admirado Yo mucho A Fernando Magallanes Me queda Bueno Y ellos Ellos Maestro Ellos estaban Conscientes De esa variación De curso No La tormenta Mira Cuando te pesca Una tormenta De esos En esos barquitos Que son Cáscara de nuez Pues sabes Lo que tienes Que hacer Ponerte a rezar Y ponerte En las manos De Dios Oiga maestro Pero aquí hay una cosa Mil quinientos Hombres Con una variación De ocho mil kilómetros Trece navíos ¿Cómo lograron Sobrevivir Tantos Tanto Tiempo En Altamar Pero Pero Pues mira En Altamar Yo creo que estuvieron Como treinta días Porque luego Sabes ¿Qué hacen? Retoman su curso Y llegan A la India Ok Pero sabes ¿Qué pasó? Que cuando Llegan a Portugal Le dicen Al rey Manuel de Portugal Mi rey Llegamos A una tierra nueva La tormenta Nos aventó No sabemos A dónde Oiga maestro Entonces a ver Una pregunta Si 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 él llegó A Brasil Entonces Logró Lo que no logró Cristóbal Colón Llegó a tierra continental Pues sí Pero Lo importante Fíjate Sí Sí De De casualidad Pero lo importante Es que Le avisó A su monarca Ajá Y entonces ¿Sabes qué hace Su monarca? ¿Qué maestro? Se busca Al mejor marinero De aquella época Y sabes ¿Y sabes a quién Encuentra? A Fernando Magallanes A Américo Vespucio Ah Sí Ya Ya entendí Sí Y entonces Ahí es en donde Entra Américo Vespucio Y entonces Américo Vespucio Estaba en Sevilla Trabajando para la corona española Y mandó un mensajero El rey Manuel de Portugal Y le dijo Oye aquí Mi rey de Portugal Quiere hablar contigo Sí Cómo no Pero no le hizo caso Y entonces El rey de Portugal Le manda A un duque Y el duque llega Con Américo Vespucio Y le dice Oye Te tienes que venir conmigo A mí me tienes que hacer caso Y entonces Pues ya Se va Américo Vespucio Con Este mensajero del rey Y el rey le dice Sabes que aquí pasó esto Llegó Cabral Nos dijo esto Necesito que vayas a investigar Y entonces Dice Américo Vespucio Pues lo siento Mi rey Fernando Pero no le puedo decir Que no al rey Manuel Y entonces Por eso se viene para acá Américo Vespucio Ahora lo vamos a ver Pero vamos a entrar De lleno Mi querido Roger A las capitulaciones De Santa Fe El consejo Que nos da Colón ¿Cuál es? Siempre Enfrentar Los problemas Sin temor Entonces ¿Por qué? Porque está Con los reyes católicos Está con Luis de Santángel Y les dice Saca un papelito Y les dice Sus majestades Yo lo que quiero Es lo siguiente Las cosas suplicadas Y que vuestras altezas Dan y otorgan A don Cristóbal De Colón En alguna satisfacción De lo que ha descubierto En los mares oceanas Y del viaje Que ahora Con la ayuda de Dios Ha de hacer por ellas En servicio De vuestra alteza Son las que siguen Esto está escrito De puño y letra De Colón Primeramente Que vuestras altezas Como señores Que son de las dichas Mares oceanas Hacen desde ahora Al dicho Don Cristóbal Colón Su almirante En todas aquellas Islas y tierras firmes Que por su mano O industria Se descubrirán O ganarán En las dichas Mares oceanas Para durante su vida Y después de él Muerto A sus herederos Y sucesores De uno en otro Perpetuamente Con todas aquellas Preminencias Y prerrogativas Pertenecientes A tal oficio Y según Que don Alfonso Enríquez Cundan Almirante mayor De Castilla Y los otros Sus predecesores En el dicho oficio En sus distritos Place a sus altezas Juan de Coloma Otro sí Que vuestras altezas Hacen al dicho Don Cristóbal Su virrey Y gobernador general De todas Las dichas Tierras firmes E islas Que como dicho es Él descubriere O ganare En las dichas Mares Y que para el regimiento De cada uno Y cualquiera de ellas Haga él elección De tres personas Para cada oficio Y que vuestra alteza Tomen y escojan Uno El que más Fuere su servicio Y así serán Mejor regidas Las tierras Que nuestro Señor Le dejará hallar Y ganar A servicio De vuestras altezas Place a sus altezas Juan de Coloma Ítem Que de todas Y cualesquiera Mercaderías Siquiera sean Perlas Piedras Preciosas Oro Plata Especiería Y otras cualesquiera Cosas Y mercaderías De cualquier especie Nombre y manera Que sean Que se compraren Trocaren Hallaren Ganaren Y hubiesen Dentro de los límites De dicho almirantazgo Que desde ahora Vuestras altezas Hacen merced Al dicho Don Cristóbal Y quieren Que haya Y lleve Para sí La décima Parte De todo Ello Quitadas Las costas Todas las que se Hicieren En ello Por manera Que de lo que Quedare Limpio Y libre Haya Y tome La dicha Décima Parte Para él Mismo Y haga De ella A su Voluntad Quedando Las otras Nueve Partes Para vuestras Altezas Place a sus Altezas Juan de Coloma Otro sí Que si a causa De las mercaderías Que él trajera De las islas Y tierras Que así como Dicho ese Ganaren O descubrieren O de las que Entrueque De aquellas Se tomaren Acá de otros Mercaderes Naciere Pleito Alguno En don lugar El dicho Comercio Y trato Se tendrá Y hará Que si por la Preminencia De su oficio De almirante La perteneciera Conocer De tal Pleito Pliega A vuestras Altezas Que él O su teniente Y no otro Juez Conozcan Del pleito Y así Lo provean Desde ahora Place a sus Altezas Que si Pertenece Al dicho Oficio De almirante Según Que lo tenía El dicho Almirante Don Alonso Enríquez Cuando Y los otros Sus antecesores En sus distritos Y siendo justo Juan de Coloma Item Que en todos Los navíos Que se armaren Para el dicho Trato Y negociación Cada 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 Y cuantas Se armaren Se repararen Que pueda El dicho Don Cristóbal Colón Si quisiera Contribuir Y pagar La octava Parte De todo Lo que se Gastara En la Armazón Y que también Haya Y lleve Del provecho La octava Parte De lo que Resultare De tal Reparación Place A sus Altezas Juan de Coloma Son Otorgadas Y despachadas Con las Respuestas De vuestras Altezas En fin De cada Capítulo En la Villa De Santa Fe De la Vega De Granada El 17 De abril Del año Del nacimiento De nuestro Señor 1492 Yo El rey Yo La reina Por mandato Del rey Y de la reina Firma El notario Juan de Coloma ¿Qué te parece? No Increíble Fue un tratado Comercial Completamente A favor De Cristóbal Colón En donde Inclusive Se le da La décima Parte Según lo que Estoy entendiendo Quitando Las costas Del viaje Sí Es decir Era un Ganar Ganar Sí ¿Y qué Crees que le Dijeron? Pues Le dijeron A ver Mi querido Mi querido Cristóbalito ¿Ves aquella puerta Tan grande Que hay ahí? Por ahí te vas Por ahí te vas En este instante Sí Me queda claro Ahí es en donde Tuvieron que Intervenir Las personas Vamos Del Que estaban En el catolicismo Asesorando A los reyes Y claro Que entonces Los padres Sí Claro El padre Juan 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 Pérez Ajá Marchena Este Ya se había ido Colón Porque tomó camino Para ir a ver al rey de Francia Y ofrecerle su proyecto Maestro Entonces Aquí es Perdón Haciendo un paréntesis Maestro Esta es la parte En donde Colón sale Desairado Por los Por los reyes Y dijeron Perdón maestro Este está loco ¿No? Pues Pues tú ¿Tú qué hubieras dicho? No No Pues por supuesto Me queda claro Y aquí Es ¿No? Sí Y entonces Sobre todo Luis de Santángel Que era el tesorero De la reina Un hombre Con gran visión Para los negocios Le dice Mi reina Pero si la tierra Es plana Se va de aquí Se va a caer No va a volver A usted No le va a costar Nada Firmar No va a perder Nada ¿Qué te parece Que esa fue la parte Por la que se empezó A manipular El viaje de Colón Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Que gracias A Luis de Santángel Sí Él es el que le dice Trae los mapas Entonces No Trae los mapas Se lo dicen Los padres Ajá Pero Luis de Santángel No sabía De los mapas Pero ¿Qué es lo que pasa? Con lo que dice Luis de Santángel La reina Le dije a los pases A ver El caballo más veloz Para que Colón Se regrese Y entonces Pues se regresa Colón Y entonces La reina Le dice Mira Ya me convencieron Si te lo autorizo Y entonces Así es Que Colón Pues sale de viaje Para acá Bueno Para su viaje ¿Verdad? Sí Hacia estos rumbos Digamos No precisamente Hasta acá Pero Ya con dirección A lo que ahora Conocemos Como América Sí Entonces Gracias a Luis de Santángel Y a los padres Oiga maestro Una pregunta Estos tratados Estos documentos De los que estamos Platicando ¿En dónde se encuentran En resguardo? En Simancas Que es un archivo Que Está en España Perfecto Y te quiero Platicar aquí Algo que Pues es Este Interesante Que es La primera Parece que hay Un Un cuento No sé Si Qué tan cierto Sea Ajá Pero Lo que es cierto Y hay que Investigarlo Es que El día Que sale Colón De viaje A las dos horas Están firmando El Edicto Que expulsa A todos los judíos A ver Esto ¿Por qué Se da? Esto se da Porque Para los reyes Católicos Que Vamos a recordar Que los reyes Católicos Son Los que Unen a todos Los reinos Que había en España Ajá Menos El de Portugal Ok Porque Quisieron Unir El de Portugal Pero Firmaron Un tratado En donde Pues ya Estaba Casi Hecho Que Portugal Iba A Pertenecer A A A A la península Ibérica Y a A los reyes Católicos ¿Sabes? Yo me imagino Que Portugal Era un Era Era un lugar Anhelado Bueno Por toda la Costa que Tiene Pero Fíjate Claro Pero Fíjate Que pasó A ver El trágico Final de Isabel La hija Olvidada De los reyes Católicos Destinada A unir España Y Portugal Ajá Acordaron Una boda De su Hija Isabel De Castilla Y Aragón Primogénita De los reyes Católicos Con el Monarca Manuel I De Portugal Pero ¿Qué fue Lo que pasó? Que era Bueno Manuel I Era el Rey Pero Firmó En nombre De su Hijo Juan Ajá Los reyes Católicos Firmaron En nombre De su Hijo De su Hija Isabel Pero ¿Qué crees Que pasó? A los Cuatro Días De Acaecida La boda Se Muere El Príncipe Juan ¿Pero ¿Qué crees Que pasó? ¿Qué pasó Maestro? Que el 23 de agosto De 1498 Murió En Zaragoza Una hora Después De dar A luz La esposa O sea La hija De los Reyes Católicos Y Y entonces ¿Sabes ¿Qué pasó? Un poeta Portugués Dijo Portugueses Y Castellanos Na Na Os Quiere Deus Juntos Ver Poeta García De 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 Resenti ¿Me Entendiste Mi Portugués? Sí Claro Portugueses Y Castellanos No Los Queremos Ver Juntos Eso Fue Lo Que Dijo Dios Y Entonces Por eso Los Portugueses Y Los Castellanos Están Separados ¿Me Entiendes? Maestro A ver Esta Situación Se da Desde Esas Épocas O sea Esto Fue Grabando Ese Separatismo Ideológico Y Cultural Entre Portugal Y España Lo Que Pasa Es Que Mira Los Reyes Católicos Querían Tener Un País Con Todos Los Habitantes De La Misma Identidad Porque Cuando Ellos Ascienden Al Trono Hay Acuérdate Árabes Y Hay 80 Sinagogas De Judíos Y Aparte Los Católicos Acuérdate Del Apóstol Santiago Si Maestro Entonces Ellos Deciden Que Todos Tienen Que Ser Católicos Punto Entonces Expulsaron A Los Moros A Los Árabes De Granada Cuando Precisamente Estaban En Las Negociaciones Con Colón Y El Día Que Colón Sale De Viaje Ese Día Unas Horas Después Se Le Dicto Para Que Todos Los Judíos Se Vayan Y Entonces Ellos Quedarse Con Una Población Nada Más De Católicos Esa Era Su Idea Si Hay que Tomar En Cuenta Que En Esa Época Bueno Y También En Las Épocas Actuales Hay Lugares En Donde Todavía La Hegemonía De Las Ideas Religiosas Son Las Que Conforman Los Territorios Geográficos De Ciertos Y Culturales De Ciertos Países Si Claro Pero Por eso Los Expulsó Me Entiendes Si Maestro Bueno Pues Aquí Ya Está Lo Que Habíamos Prometido De Las Capitulaciones De Santa Fe Hijo Eso Me Encanta Eso Me Encanta Entonces Si Te Parece Bien Vamos A Pasar A La Segunda Parte De Nuestra Plática De Ahora Que Es Cómo Fue Que Se Llegó Al Mapa Exacto Cómo Fue Que Se Llegó Al Mapa O Sea Al Primer Mapa De América Que Tengo Entendido Que Fue El Mapa De Gold Gold Muller Si Si El Mapa De Gonders Muller Si Oiga Maestro Inclusive Ese Yo Me Acuerdo Que En Época Reciente En La Alemania Por Ahí Hubo Una Situación En Donde Ángela Merkel Protagonizó Algo En Referencia A Dicho Mapa No Maestro Tú Estabas Por No Maestro Estuve Leyendo Las Noticias O Me Estoy Equivocando No Yo Creo Que Estás En Lo Justo Yo Me Acuerdo Que Hubo Ahí No Sé Si Ángela Merkel Lo Recibió No Sé Si Lo Don Pero Fue 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 Polémica Fue Polémico Esto Hace No Hace Muchos Años Ahí Está Maestro Ahí Está ¿Te acuerdas De Ella? Sí Cómo No Cómo No Pues Aquí La Tienes Entonces Ahora Les voy a Platicar Porque Esto Fue En El Año 2003 Ajá Está Entregando Oficialmente El Mapa De 1507 Que Lo Ves Aquí Desplegado ¿Qué? Lo ves En La Pared Es Un Mapa De Siete Metros Y Medio Por Dos Y Medio Qué Maravilla Qué Maravilla Entonces Este Este Es El Mapa El Primer Mapa De América Que Mide 121.92 Centímetros Por 243.84 Centímetros Y Está Impreso En 12 Láminas Separadas O sea Se Hizo En 12 Partes En 12 Partes Ajá Aquí Está El Mapa A Ver Maestro Este Fue El Primer Mapa Verdad De América Este Es El Primer Mapa Del Mundo En Donde Está América Sí Exacto Aquí Está América Sí Ya Lo Vi Ya Lo Vi Entonces Pues Es 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 Notable Que Todo un Continente Lleve el Nombre De una Persona Oiga Maestro ¿Quién Es El Primero De Hablando De Estos Mapas Y De Toda Esta Gran Territorial Territorialidad Este ¿Quién Fue El Primero De Todos Ellos Que Tuvo Idea De La Gran Magnitud Del Gran Territorio Que Se Estaba Descubriendo Américo Vespucho Fue El Primero Maestro Si Américo Vespucho En Este Viaje Que Lo Manda El Rey Pues Hizo Ahí Se Dio Cuenta De Que De Que Era Un Continente Nuevo Y Entonces Él Hace Un Documento Un Libro Que Se Llama Mundos Novos Si Nuevos Mundos Y Entonces Fíjate Que Ese Documento En Ese Documento Vespucho Concluye Que Son Tierras A las que Se había Aproximado Cristóbal Colón En 1492 Pero Que No se Habían Dado Cuenta De Que Era Un Continente Separado De Europa Y Desconocido De Europa Entonces Como Vespucho Es El Que Hace Ese Reconocimiento Esas Revelaciones Por Eso A Él Los Impresores Del Mapa Le ponen El Nombre De Vespucho A Ese Continente Este Fíjate Este libro De Mundos Nuevos Tiene El Cuidado De Entregarlo A La Biblioteca Secreta Del Vaticano ¿Qué Te Parece Este Libro Fue Impreso En 1400 ¿En Que Año Fue Impreso Este Libro Maestro Esto Que Te Estoy Contando Es De 1501 Básicamente Forman De Esos Archivos O De Esos Libros O De Esos Impresos Que Les Llaman Incunables Si Si Y Quiero Decirte Que De Este Mapa Se Hicieron Mil Copias ¿Te Das Cuenta Del Trabajal Que Eso Supone Me Queda Claro Maestro Que Esto No Se Hizo A Través De Las Imprentas Porque Se Hizo En Un Tórculo Y Se Tuvieron Que Hacer Mil Impresiones De Cada Una De Las 12 Placas Maestro Pero Esto A ver Aquí Intervino La Imprenta En Esa época No 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 ¿Verdad? No Frente Era De Tipo Móvil Letra Exactamente Aquí Estamos Hablando De Estamos Hablando De Gráficos Estamos Hablando De Un Mapa Si De Gráficos Si Maestro Dime Mil Mil Copias Mil Copias Prácticamente Hechas A Mano Si Pero Quiero Decirte Que De Estas Mil Copias Solamente Se Salvo Una Que Estaba En La Documentación De Un Cartógrafo Que Se Llamaba Johannes Schoner Y Entonces Las Metió En Un Libro Que Las Protegió Mucho Del Tiempo Porque Estas Estas Láminas Se Doblan Y Te Quedan Del Tamaño De Un Libro De Formato Grande Y Este Señor Ahí Las Dejó Y Entonces Resulta Que Fueron A Dar Al Castillo De La Familia Del Príncipe Gold Wolf Wolf En Un Castillo En Baden Gutenburg En Alemania Y Que Estaba Ahí Desconocido Que Existía Hasta Principios Del Siglo XX Que Barbaridad Hasta Épocas Recientes Te Das Cuenta Del Milagro Me Queda Claro Maestro Aquí Es Donde Tenemos El Mapa En Toda Su Magnitud Si Si Aquí Está En La Biblioteca Del Congreso De Washington Que Tiene Como Obligación Que Este Exhibido Para Que La Vea La Mayor Cantidad De Personas Posibles Ya Me Imagino Bajo Condiciones De Mucho Cuidado Y De Mira Y De Y De Que Si De Muchísimo Cuidado Mira Aquí Está El Matrimonio De El Príncipe Johannes Walbur Gulf Cuya Familia Era La Propietaria Del Mapa Pero Por eso Hubo Que Hacer Muchas Negociaciones De La Biblioteca Del Congreso De Washington Con Alemania A Través De La Primera Minestra Merkel Porque Este Señor No Crees Que Lo Pudo Vender Así Nada Más Tuvo Que Tener La Autorización Del Gobierno Alemán Por supuesto Maestro Porque Son Documentos Que Ya Son Patrimonio De La Humanidad Qué 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 Parece Increíble 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 Que Se Haya Conservado El Primer Mapa Desde Esa Época Y Que De Mil Haya Quedado Exclusivamente Uno Es Un Tesoro Es Un Tesoro La Negociación Para La Compra Se Llevó Casi Seis Este Seis Este Perdóname Se Llevó Más De Veinte Treinta Años Me Queda Claro Todo Todo Esto Estaba Circundando En Relaciones Comerciales Y Diplomáticas Tremendo No Si Ahora Maestro A su Juicio A Quién A su Juicio A Quién Le Pertenece O Le Pertenecía Este 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 Famoso Mapa Bueno Quiero Comentar Que es Patrimonio De La Humanidad No Si Mira Estos Mil Ejemplares Lo Repartieron Entre Todos Los Monarcas Que Había En Aquella Época En Europa Si Maestro Pero Sabes Que El Padre De Hernán Cortés Tuvo La Oportunidad De Poder Ver Un Ejemplar De Este Mapa En La El El Padre De Hernán Cortés Si El Padre De Hernán Cortés Martín Cortés Cortés Y Como Aquí Estamos Maestro Fíjense Estamos ligando Nada más Por un Mapa Estamos ligando Desde la época Colombina Hasta la época En la que vamos a llegar En nuestro próximo Segmento de programas Que es la Etapa de Cortés Si Fíjate que si Porque este mapa Se publicó En 1507 Y Cortés Viene En 1516 Que Increíble Fíjese A ver Queridos Radioescuchas Estoy haciendo Una 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 Estoy Estoy pensando En voz alta Estamos ligando Ya un documento Que Que viene De la época De De Colón Y que viene Ligado A A la Familia De Cortés Finalmente Lo conoció El padre De Cortés Claro Y quiero Comentar Que en esa Época A ver Queridos Amigos No teníamos Internet No se podía Ver nada Por O lo veía En real O no lo veía Fíjate que El príncipe Johannes Ajá En 1992 Se acerca A la biblioteca Del congreso De Washington Con el Jefe De la Sección De mapas El Señor Ralph Egenberg Ajá Para iniciar Las conversaciones Y para Enterarse Si le Interesaba Comprarle El mapa ¿Qué te Parece No quiero Saber El precio En el que Fue Pactado Usted Tiene Ese Dato 10 Millones De Dólares ¿Cuánto? 10 Millones De Dólares Y se me Hace Económico Se Me Hace Que fue Un Precio Muy Bajo Digo Para Una Pieza Conservada Única En el Mundo Maestro Si Ya lo Estoy Viendo O sea 10 Millones De Dólares Yo Quisiera Saber En cuánto Venden Algunas Obras De Arte Que Pertenecieron A Pintores Famosos Por Ejemplo Como Dalí O Como Picasso Se Me Hace Muy Económico El Que Hayan Pagado 10 Millones De Dólares Si Tan Solo No Tengo Ahorita Documentado Pero Una Obra De Picasso Proporcionalmente Vale Mucho Más Fíjate Que En 1999 El Príncipe Goldberg Le Notificó A la Biblioteca Del Congreso De Washington Que El Gobierno De Baden Gothenburg En Donde Está El Castillo Y Que El Gobierno De Alemana De Alemania Le Concedieron Permiso De Una Licencia Limitada De Para Poder Iniciar Las Negociaciones Y Obtenida Esta Licencia Pues Entonces Empezaron Las Negociaciones Y Se Hizo Un Contrato Porque Lo Que Le Interesaba A Alemania Es Que Tuviera La Mayor Visibilidad Este Mapa En La Biblioteca Del Congreso De Washington Mi Muy Querido Mi Muy Querido Maestro A Ver Yo Quisiera Hacer Una Reflexión Estamos Hablando Del Primer Mapa Maestro A Opinión De Usted ¿Cómo Se Empezó A Ver El Mundo A Través De Visualizar El Primer Mapa ¿Qué Piensa Usted ¿Qué Podría Habido Ya En La Mente De Estas Personas Que Unos Años Antes Pensaban Que La Tierra Era Plana ¿Y ¿Qué Piensa Usted De Esto Maestro Para La Época Esto Fue Un Gran Descubrimiento Una Gran ¿Cómo Lo Ve Usted O ¿Cómo Habrá Transformado La Mente De Estas Personas De Esa Época Pues Fue Una Transformación Que Va De La Mano Con La Época Del Renacimiento Américo Vespucho Era Compatriota De Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci Hizo Un Dibujo Al Lápiz De Américo Vespucho Quiere Decir Que Esto Hizo Que Entráramos Toda La Humanidad A Lo Que Llamamos La Época Del Renacimiento Nos Hizo Renacer Este Mapa ¿Sabes? Maestro Entonces A ver Es Muy Cierto Este Fue El Inicio De La Corriente Renacentista Así Es Qué Maravilla Imagínate Qué Trascendencia Tiene No 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 Me Queda Clase Para Mí El Periodo Renacentista Fue El Periodo Más Importante De La Humanidad Después De La Época Del Extremo Catolicismo Que se Empezó A Vivir En El Mundo Sí Sí Pues Entonces Me Me gustaría Con esto Terminar Este Ciclo De Colón Que Si te Parece Bien Lo Estamos Cerrando Con la Noticia De Por Fin Cómo Miren Quisiera Quisiera Yo Hacerle Tres Preguntas Al Calce Por Por supuesto Maestro Quisiera Hacerle Tres Preguntas Al Calce Ya Para Finalizar Colón La Primera De Ellas Es Maestro Usted Considera Que Después De La Época De Cristóbal Colón Fue No Solamente Colón El Viajero Sino Se Convirtió En Un Líder Para Todos Estos Un Ejemplo A Seguir Para Todos Estos Navegantes Que Le Predecieron Pues Fíjate Que Cristóbal Colón Fue El Que Abrió La Brecha Para Como Tú Dices Cien Navegantes Y Conquistadores Que Se Volcaron Hacia América Exactamente De Todos Los Países Exactamente De Francia De Inglaterra De Holanda De De Todos Los Países Los Europeos Se Volcaron Mi Querido Maestro A Estas Tierras La Segunda Pregunta Que Tengo Es Le Podemos Atribuir A Cristóbal Colón También La Modernización Y El Interés De Crear Nuevas Flotas Nuevos Barcos Con Con Más Tecnología De Aquella Época Yo Creo Que No Fíjate Ok Eso Se Lo Debemos ¿Sabes A Quien? A Enrique El Navegante El Portugués De La Corona Portuguesa Que Formó La Escuela De Sagres Que Está En La Punta De Portugal En La Que Estudió Colón Gracias A Colón Aprendió A Manejar El Astrolabio Como Lo Manejaron Como Lo Vimos La Vez Pasada Etcétera O sea Que Le Debe Colón La Posibilidad De Este Viaje A Enrique El Navegante Portugués Perfecto Perfecto Este Maestro La Tercera Pregunta Que Quisiera Yo Hacerle Es Que Nos Recomienda A Nosotros Como Alumnos Como Personas Interesadas Que En Donde Podemos Consultar O Cuales Podrían Ser Las Investigaciones O La Línea De Investigación Para Acercarnos Más A Colón Y A Sus Grandes Este Proezas A Sus Grandes Viajes Nos Podría Dar Algunas Referencias De Algunos Libros O De Algunas Fuentes De Información Que Por propia Cuenta Podamos Investigar Y Como No Mira Hay Un Libro Delicioso Muy Sencillo Del Autor Juan María Al Ponte Que Se Titula Colón A Ver Queridos Amigos Y Amigas De Conroyen En La Cultura Nos Está Dejando El Maestro Además Gracias Maestro Por No Dejarnos Solos Fíjense Nos Está Dando Un Salvavidas Para Seguir Flotando En El Mar De Conocer Más La Historia De Cristóbal Colón A ver El libro Se llama Colón El autor Juan María Alponte Juan María Alponte Y lo Encuentran En Aguilar O En El Fondo De Cultura Económica Bueno En Dos Ediciones Una Edición De Cada Editorial Perfecto Editorial Aguilar Queridos Amigos Que es Maravilloso Este Editorial Y También Nuestra Querido Fondo Editorial El Fondo De Cultura Económica Maestro Algún Otro Referencia De Algún Otro Libro Pues Lo Otro Que Te Podría Yo Decir Es En Internet Si Que Se Metan A La Biblioteca Virtual Cervantes Perfecto Perfecto Ahí Van A Encontrar Una Cantidad Muy Rica De Documentos Sobre Colón Perfecto 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 Muy Bien Maestro Nos Recomienda La Visita Aquí En México O En Algunos Lugares Porque Tenemos Varios Radio Escuchas Que Están Bueno Radican En Otros Nos Escuchan Inclusive En España Nos Escuchan En Francia Nos Escuchan Hemos Tenido Reescuchas En Mis Amigos En Alemania En Estados Unidos Maestro ¿Qué Tipo De Museos O Que Museo Nos Puede Recomendar Que Podamos Visitar En Algunas Localidades Pues Mira En Este Momento Se Me Ocurre Que Sería Muy Bonito Poder Ir En España A Un Museo Está En San Lucar De Marraverda Que Es Un Museo Marítimo En Donde Están Réplicas De Las Tres Carabelas De Colón Para Que Nos Demos Cuenta De La Valentía De Estos Hombres De Venir A Lo Desconocido En Unas Cascaritas De Nuez Perfecto Y Entonces Aprovechar Para Tomarse Una Buena Tortilla La Española Y Una Buena Paella Qué Maravilla Qué Maravilla Queridas Amigos Y Amigos Ya Se Acabó Nuestro Tiempo Querido Maestro Rafael Jiménez Navarro Por Favor No Le Hago Yo Preguntas A Usted Pero Ahora Sí Le Voy a Hacer Una Pregunta Ahora Sí Que Íntima Y Rápida Maestro A Ver A Ver Adelante Me Encanta Maestro ¿Qué Lo Motivó Usted A Conocer Y Este A Tener A Indagar A Entrar En Este Gran Mundo De La Historia Mi Maestro Pues Fíjate Que Estoy Seguro Que Gracias A La Divina Providencia Estoy Aquí En Esto Maravilloso Perfecto Muy Bien Maestro Maestro Muchas Gracias Gracias A Ti Mi Querido Rogers Le Le Mando Un Abrazo Con Mucho Cariño Con Mucho Aprecio Con Mucha Admiración Y Ya Lo Anunció Mi Querido Maestro En Breve Tenemos A Ver Vamos A Anunciarlo En Los Medios Ya Para Comenzar Con La Historia De Cortés Maestro Le Mando Un Abrazo Con Mucho Aprecio Mil Gracias Mi Querido Roger Te Quiero Mucho Porque Eres Mi Buen Patrocinador Ay Yo También Lo Quiero Mucho Usted Es Una Persona Quien Admiro Además Queridos Amigos Nos Despedimos Gracias Maestro Queridos Amigos Nos Despedimos Con El Microrrelato De Siempre Un Lector Es Un Pastor De La Verdad En La Sociedad Y Un Faro De Luz En La Neblina De La Ignorancia Lean En Familia Disfruten Estas Aventuras Colón Nos Puede Dar En Familia Chicos Y Grandes Y Además Les Voy a Decir Una Cosa Anímense A Hacer Una Obra De Teatro En Casa En Donde Papá Sea Colón En Donde El Hijo Sea Marinero Con Historia También Podemos Jugar ¿Verdad Miquel Maestro? Así Es Maestro Muchas Gracias Queridos Amigos Es Un Gusto Saludarlos Nos Vemos En El Maravilloso Programa De Cortés Hernán Cortés Gracias Maestro Muy Buenas Tardes